Vecinos de la colonia El Remance en los límites con Las Canoas y Benito Juárez siguen en riesgo pues la corriente del río Cuales se ha llevado gran parte de la calle Rivera del Río y amenaza con seguir erosionando la zona. Muy cerca del centro de salud del remance, la calle ya perdió por lo menos 5 metros más de ancho con las lluvias que se presentaron la semana pasada, producto de los efectos del huracán Lidia. Según los vecinos, desde el paso de Nora, en agosto del 2021, la calle comenzó a desvanecerse, sin embargo, se rellenó y el paso era seguro. No obstante, con las tormentas de la semana pasada, la banqueta colapsó completamente y gran parte de la calle desapareció, así como un muro de contención que delimitaba el cauce de la vialidad. Hoy por hoy, la calle está acordonada y cerrada, pero los habitantes del área temen que se siga desgajando y pongan riesgo su patrimonio entre vehículos y sus propias viviendas. Por ello, piden la presencia de las autoridades para que hagan una evaluación de los daños y determinen si es seguro continuar ahí. Con imágenes de Ángel Martínez, para CPS Noticias, Milton Colmenares.